Hola, estas son las noticias de la UAES. Realizamos el segundo foro distrital de llantas usadas en el que discutimos con varios actores los retos y estrategias de cara a la atención y tratamiento de estos elementos cuando son abandonados en el espacio público de Bogotá. La calle 153 estrena alumbrado público. Instalamos 420 luminarias tipo LED en 5 kilómetros de este corredor vial entre la Carrera Séptima y la Avenida Boyacán. Esta moderna iluminación beneficia a más de 1.500.000 habitantes de Subayusaquén. Trabajamos con la comunidad de Mochuelo para fortalecer el Plan de Gestión Social 2021-2025. Los asistentes a la jornada aportaron sus ideas y propuestas en temas como salud, educación, seguridad y ambiente para continuar con el desarrollo de esta herramienta de planeación. Y hoy la cifra son los 29.256 uniformes entre overoles e impermeables que hemos entregado a 9.246 recicladores y recicladoras de oficio de Bogotá. Con las prendas, esta población está protegida en su labor y la comunidad los identifica de mejor manera en las calles.